¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a realizar de una forma fácil y simple un dibujo de un tigre sencillito, empezaremos dibujándole la nariz haríamos esta forma haremos por aquí así y subiremos hasta aquí añadiremos esta zona por aquí en esta parte añadiríamos así algunos piquitos por aquí subiremos hasta aquí añadiremos esta otra parte así y bajaríamos para unirlo por aquí añadiremos otros cuantos pelitos por esta parte desde la nariz haríamos así en esta zona haremos así le añadiremos este ojo por aquí así otra curvita más en esta parte por aquí añadiremos más pelito hasta aquí ese piquito por ahí y esa otra raya por aquí y buscaremos la oreja en esa parte por aquí otra oreja más así añadiremos otra serie más de piquito pero en este caso un poquito más pronunciados haremos así ahora desde aquí bajamos haremos esa curvita y hasta aquí haremos los dedos esta primera pata por ahí haremos ese escaloncito algunos pelitos por aquí añadiremos en esta zona algunas líneas el pelo por aquí y esta otra por aquí ahora en esta parte del frente haremos así y otra pata más igual añadiremos así los dedos y alguna línea tal que así rellenaremos la línea que llevamos hasta ahora así por aquí y por aquí y continuaremos haremos ahora desde aquí hacia el otro lado añadiremos estas dos líneas que serían parte de la barriga haremos algunos piquitos más y una de las patas traseras añadiremos igual los dedos por aquí haremos así y haríamos ahora la forma así la espalda hasta aquí así por aquí haremos otra pata más así añadiremos alguna mancha así la cola que estaría por aquí así y a lo largo de ella haremos también alguna línea que iríamos rellenando y ahora para terminar haremos algunas por la tripa algunas por la zona del culo así y algunas más por la espalda hasta aquí rellenamos así sin dejarlo ningún huequecito y ya estaría hecho este tigre espero que os haya sido muy fácil muy sencillito realizarle y nos veríamos en mis próximos vídeos adiós Gracias.